Música 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 Está grabando, ¿no? Música 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 Yo no sabía que tenía que poner eso No pasa nada Música 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 Hijo de puta Tienes que aparecer antes Yo no me sorprendo ¿Qué pasa tío? Tío Marcos ven tío Quedaría otra gente Enrique ¿Qué pasa? ¿Que te estaba llamando? Joder tío Un hombre vino con un palo de metal Intentó a arrancar Joder Joder tío Joder Eso que resopla entre... Joder Perdón Partido de la base que... Es que no queda bien Si Vamos con la temática de miedo Que me parece más interesante Vale Nos comemos un huevo Joder tío Tienes toda la razón Yo también dudaría Espérate, me quedo en blanco A ver, luego me guardo... No, no A ver, luego me guardas estos dos No Vale, por favor Te pones por arribita de pepino Claro Un huevo Vale ¿Has ido a las cervezas? Si He hecho la duda ofende Si ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Claro, es verdad Eres un menudo pollo Y en el de al lado Que es marrón Ah, mierda No, calla, calla, corta Mi consejo es que te... No Escribe el móvil A ver, yo tengo uno Pero no prefieres que le llame yo ¿Marcos? Se ha ido a mear ahora Bueno, no te preocupes Es que había... ¡Cabrón! No digas nada Joder Joder Vaya Pues será lo único que le pasa ¿Has ido a las birras? Si Además Le puedo ofender ¡Eh, tío! Y lo que te diga tu corazón Decidete Puta madre, Mireia ¿Qué te pasa, Ana, no? Me había quedado que flipar No te preocupes Si te desmayas Que te puedo hacer boca a boca Tú estás flipando Sigamos Tú bajas a la calle Que no pierdas hondro Te estoy riendo Sulta un poco Ay... Me gustaría que viste con otro plátano en la mano Bueno, pues la mía Espérate Cambia otra vez Acción Por ejemplo, este es Carlos No puedo hablar ¡Gracias! A ver, tío ¡Gracias! Más que una temática curiosa Graciosa Es que... Es facilísimo A la frente Ya lo sé ¿Qué te ves cada sábado? Todo esto se está grabando, ¿verdad? Sí, sí, no pasa nada Bueno, pues ya sabéis que trabajo en un supermercado, ¿no? Uff, calla, calla Vuelvo a empezar Que me he trabado ¿Qué te ves cada sábado? ¿Vale? ¡A ver, no! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!